Y este es el estilo y el sabor En Guerrero, el infamoso Roto Ortega Y los infamosos del barrio ¡Échale sabor! Me estoy portando mal No debo hablar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si puedo enloquecer Si no la veo más Y ya empezó a notar Lo que es un temer Se aleja más y más Como la pared al cielo Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que me da También se puede llamar Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que me da También se puede llamar Consentimiento Cristian Espinosa El Frizz Boy En Nueva York Hoy y nada más Que cumplión Otra más De Luis Villarreal El infamoso Yoshi Hasta Jalpa Guerrero Y todos los infamosos Del barrio Me estoy portando mal No debo hablar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si puedo enloquecer Si no la veo más Y ya empezó a notar Lo que es un temor Se aleja más y más Como la pared al cielo Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor Ni sabes que me da También se me da Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor Ni sabes que me da También se puede ganar Me estoy portando mal No debo hablar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si puedo enloquecer Si no la veo más El más conocido Que es famoso El infamoso Greñas Es de José Arisa Póngale sabor Nuevamente El infamoso Kiki Hasta Chalpa Guerrero Y todos los infamosos El infamoso Kiki 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 Gracias.